¿Tienes trabajo hoy? Sí, afortunadamente tengo un par de citas para arreglar los contactos. Pero no es nada grande, pero por lo menos paga, ¿no? ¡Ay, qué bueno! Entonces, ¿nos vemos en la noche? Sí, ven. ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay, no, mi espalda! Espérame. Estás rumiendo, ¿no? Ay, ven, ven. Amor. Espérame, espérame. A ver, siéntate, siéntate. Ay, sí, me duele mucho. ¿Estás rumiando? No. ¿Quieres que vayamos al hospital? No, hombre, ¿cómo crees? Tengo que trabajar. Pero si te duele mucho... Ya, ven, sí me pasa. Ven, sí, me pasa. Manuel, aquí tengo tus resultados. ¿Y qué tiene, doctor? Manuel tiene una hernia discal, que es lo que le está provocando el dolor. ¿Una hernia? ¿Tuviste algún accidente, alguna caída, o tal vez cargabas objetos pesados en el pasado? Bueno, muchas veces la hernia se presenta después de haberse lastimado el disco. Bueno, es que hace como dos años me metí en una pelea y me golpearon la espalda. Bueno, pero no creo que eso tenga nada que ver, mi amor. De hecho, es muy probable que eso haya causado la hernia. Si no tomas los cuidados necesarios, se te puede complicar y puedes llegar hasta una cirugía. Entonces, requerirás mucho más tiempo para recuperarte. Te traje un té para tus medicinas. Soy un inútil, pero sé que estás angustiada y yo no quiero preocuparte más. Mi amor, lo único que quiero es que te recuperes. Sí, yo lo sé, pero también sé y no me mientas que estás preocupada por las deudas. Bueno, sí, sí estoy preocupada. Tenemos tres meses de taso en el colegio de Dani y debemos la renta, entre otras cosas. Sí, todo por mi culpa. No, no es así. No, sí es por mi culpa, porque fui yo el imbécil que nos llevó a la quiebra y nos tuvimos que salir de la casa y cambiar nuestra vida. Pues sí, pero tú no lo perdiste. Te robaron, Manuel. Tienes que dejar de culparte por eso. Pero yo fui el imbécil que se dejó. O sea, a mí me estafaron y me metí con un agente que no me debía haber metido. Pero nadie sabe qué pudieras hacer. Claro que sí pude haber matado a ese desgraciado. Ah, sí. Pero ni siquiera sirvo para eso. Me robaron, me golpearon y me dejaron en esta situación mirado inútil en una cama. Además, mortificando a mi mujer. Ya, Manuel. No voy a dejar que te estés autocompadeciendo. Vamos a salir de esta como una familia y todo va a estar bien. Dani, no me gusta que andes en la calle tan tarde. Es muy peligroso. Pues si vivíamos en otra colonia, todo sería diferente. No habría problema. Es que la semana pasada le robaron a la vecina. Además, tu papá está muy mal. Vas a tener que ser responsable en la casa y en la escuela. No puede enojarse ni estresarse en estos momentos. Oye, ma, me urge dinero. Es que tengo que comprarme algo porque el próximo viernes soy una fiesta. Te estoy diciendo que tu papá no está bien. No va a trabajar por un tiempo. Necesitamos recortar algunos gastos. ¿No recortes? Es que mamá no inventes. Nada más nos falta vivir en una casa de cartón. Mira, tú eres una niña privilegiada. Vas a un buen colegio que pagamos con mucho esfuerzo y tienes una familia. María, lo único que te pido es que entiendas que hay lujos que por el momento no podemos pagar. A ver, mamá, la ropa no es un lujo, es una necesidad. Precisamente porque voy a una escuela y paga los mocos de la niña más tan cruda de la escuela, mamá. No, ¿no sabes qué avergüenzas pasó? Pues a lo mejor necesitas una escuela en la que lo más importante sea lo que estudias, no lo que usas. Mira, a mí ni de chiste me vas a cambiar una escuela pública y menos por las idiotas de mi papá. Cuida lo que dices, Daniela. No, pues mamá, es que es la verdad, mamá. Ya, estoy harta. Mira, tengo demasiado con que tú no tengas que trabajar el cajero y mi papá de electricista. ¿Sabes algo? No pienso pagar por lo que mi papá hizo. Él perdió todo y no va a pagar por todas sus asistentes. Daniela tiene razón. Daniela es una niña. Todavía no entiende muchas cosas. No, pero lo que sí entiende es que su padre es un estúpido. No, no, no. Lo que dijo no tiene sentido. Tiene todo el sentido. Yo no quiero que ella se sienta avergonzada de mí. Mañana yo voy a regresar a trabajar. No, Manuel, ya escuchaste al doctor. Tienes que estar en completo reposo. El doctor no tiene idea de las obligaciones que yo tengo con mi familia. Y ustedes no tienen por qué estar pagando las equivocaciones que yo hice, ¿eh? No va a servir de nada que te lastimes más la espalda. ¿Y de qué va a servir de estar yo aquí? Acostado en esta cama, ¿eh? Si no puede ser nada. Yo soy el jefe de esta familia y yo los llevé a la bancarrota. Mañana voy a regresar a trabajar y se acabó. Manuel, ¿se encuentra bien? Está sudando. Sí, sí, me encuentro bien. Muchas gracias. ¿Me regaló un vasito con agua? Sí, sí, claro. Ay, Dios mío, ¿pero qué le pasó? Ay, me duele. Voy a hablar. ¿Me duele? No te muevas. Ay, Dios mío, Manuel, ¿pero qué te pasó? No te preocupes, mi amor, estoy bien. ¿Cómo bien? Doctor, ¿qué pasó? Vamos a tener que operarlo. El disco está lesionado y está presionando los nervios. Doctor, pero ni siquiera me duele tanto. Son los colmantes, Manuel, pero en cuanto se pase el efecto, el dolor va a ser insoportable. Si no te operas, no vas a poder caminar. ¿Nunca más? Con la cirugía, algunos meses de reposo, más la terapia. ¿Meses? Sí, sí, te dije que permanecieras en cama. En este momento, definitivamente no hay otra opción más que la cirugía. Sí, doctor, pero yo solo quería trabajar y cumplirle a mi familia. Te vas a operar y punto. No se diga más. Doctor, quizá no sea el momento adecuado, pero nosotros ahora no tenemos seguro. Y pues me gustaría saber en cuánto va a salir la operación. Mire, yo puedo prescindir de mis honorarios. No se preocupen. Gracias. Sin embargo, el hospital tiene sus tarifas y sus costos. El anestesiólogo, sus asistentes, medicina, material de curación, etc. Sí, este es un hospital muy caro, quizás. Desgraciadamente no puedo recomendar que Manuel sea transferido a otro hospital. Porque debo de operar inmediatamente. Pero, ¿es tu decisión? Sí. Con permiso. Vas a estar bien. Sí. Lo que callamos las mujeres. Ya volvemos. Oye, ma. Necesito que me des dinero para unos libros. ¿Cuánto necesitas? No sé, mil quinientos, mil setecientos. ¿Tanto? Es mucho dinero, Daniela. Sí, ¿qué quieres que haga? Me lo explico en la escuela. Están muy caros. Y voy a ocupar ese dinero para las medicinas de tu papá, mi amor. Ay, bueno. No te preocupes, robo. Si repruebo, no me vas a decir que no estudio, que no sé qué, que no le echo ganas. Mira, ahorita que llega a la escuela lo hiciera la maestra, que tú no me quisiste comprar los libros. No, no es que no quiera. Estamos pasando por un momento muy difícil, Daniela. Pero me los pidieron, mamá. Bueno, ¿no puedes compartirlos con algún compañero? A ver, o sea, ¿tú de verdad quieres que me tengan lástima, que me digan que soy pobre, que nadie se acude conmigo? No sé, puede. Cada quien tiene sus cosas, cada quien tiene sus libros. O sea, a ver, dime qué falta. Que en el café ya no me pueda comprar nada, que ya no te da dinero. Ya, ya, Daniela. Ya deja de hacer tanto escándalo, está bien. Toma. Te pido, por favor, que los aproveches. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que estés en una buena escuela. Y así, son los mejores papás de un mundo. Si de por sí no nos alcanzaba cuando trabajaba, Manuel, imagínate ahora después de su enfermedad. No nos alcanza para pagar las cuentas. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Ya buscaste trabajos extra? Pues sí, pero tenías razón. La verdad es que, pues no hay trabajo. O al menos para mí. Algo que yo sé para hacer. Yo he estado pensando en hablar con Polanco. ¿Con Polanco? ¿Y como para qué? Pues no sé, aquí se gana muy bien. A lo mejor podría darme un doble turno, ¿no? Pues no te quiero desanimar, pero... Para como es ese tipo, dudo que se toque el corazón como para querer ayudarte. Y bueno, pero no pierdo nada con intentarlo. Adelante. Buenos días, señor. Necesito hablar con usted. Estoy ocupado, ¿no puedo esperar? La verdad es que no. Mire, no quiero importunarlo, pero es muy urgente. Estoy teniendo problemas en mi casa. Mi marido se enfermó de una hernia. Lo operaron. Entonces no puede caminar, no puede trabajar. Y... Ah, ahorrete los detalles. Vamos al grano. ¿Qué tiene que ver todo eso conmigo? Quería pedirle un favor. Si vienes a hablar de un aumento... Ya, de una vez te digo que no es posible. La tienda no ha tenido buenas ventas. Además, has faltado varias veces en las últimas semanas, ¿eh? Sí, sí, es por lo mismo de mi esposo, señor. Sí, Regina, comprendo, pero no soy hermanita de la caridad. No puedo darle un aumento a cada trabajadora que viene por un problema en su casa. No, claro que no, señor. Pero mire, yo no quería pedirle un aumento. Más bien, quiero saber si es posible que me dé un doble turno. Me temo que tampoco es posible. Tengo cubierto todo el horario de la tarde. Tengo varias chicas nuevas en los mostradores. Claro, yo tengo mucha experiencia. Quizás sea posible auxiliarlas en algo, no sé. La verdad, Regina, es que por nuevas me refiero a jóvenes. Las cosas han cambiado y deberías agradecer que tienes un trabajo en cualquier otro lugar. Solo se fijan en la apariencia para contratar el personal. Finalmente, son las que dan la cara. Sí, ya veo. Te recomiendo que sigas haciendo un buen trabajo y ya no faltes. Nadie es imprescindible. Por favor, mujer, no me hagas dramas. No estoy aquí para consolar a nadie y no quiero ser brusco, pero prefiero hablarte con la verdad. Sí, ya lo sé. Perdón. Es que estoy muy angustiada. Perdón su culpa. Yo le agradezco lo del trabajo y yo le prometo que voy a hacer lo mejor posible. Con permiso. Regina. Sí, señor. No me gusta ver una mujer tan triste. No soy una mala persona y comprendo tu situación. La realidad es que en este momento no puedo disponer del dinero de la empresa para ayudarte. Sin embargo, yo tengo dinero. Dinero mío, por supuesto. Tal vez podrías llevarte unos billetes extras por algunos trabajitos. ¿En serio? ¿Qué tipo de trabajo? Trabajos personales. ¿Me explico? No, de ninguna manera. Yo no hago esas cosas. Sí, claro. Al principio todas dicen lo mismo, pero déjeme decirte que pago muy bien. Y por tu cara, sé que necesitas desesperadamente de ese dinero. Además, prefiero gastar en la gente que sí confío. No, señor. La respuesta es no. Como quieras. Pero, de una vez te digo, si se te ocurra correr la voz acerca de mi propuesta, me veré la necesidad de darle tu turno a una de las chicas nuevas de la tarde. Te voy a retirar. ¡Regina! ¿Qué pasó? ¿Dónde están mis pastillas? Me mata el dolor. No soporto más. Ay, perdón, Manuel. ¿Qué? ¿Las olvidaste? No, no, no. Es que... Bueno, sí. Es que le di el dinero en la mañana a Daniela para unos libros. Regina, no puedo más. Bueno, hoy voy por ellas. Voy a tomar dinero de la caja. No, de la caja no. Eso es de la renta. Bueno, ¿qué quieres que haga? Las necesitas. Y luego ya veremos qué hacemos después. Mamá, ¿te ves mal? Gracias. Qué considerada. Ay, perdón. Es que estás toda agujerosa. Estoy cansada, Daniela. Tal vez si recibiera un poquito de ayuda de tu parte sería más fácil. ¿Qué quieres? ¿Que me quede aquí a cuidar a mi papá? ¿Que me vaya a trabajar contigo? ¿Tú que a la escuela, no? Mira, si tuvieras un poquito más de conciencia, podrías llegar temprano a la casa y ayudarme a lavar los platos o la ropa. Sí, eso lo hacen las sirvientas. Todos mis compañeros tienen a alguien que les ayude. Pues aquí no somos millonarios. Grábatelo de una vez y empiezas a comportarte correctamente. Qué genio, tranquila. Mira, luego me vienes a pedir que llegue temprano. ¿Qué me va a querer llegar temprano con un oro como tú que nada más me quiere poner a limpiar? Daniela. Ya, ya, ya. Mira. Me dieron esto. De la escuela dicen que es urgente. Toma. Señora. Señor Luna, ¿cómo está? Hola. Pues sinceramente ya he preocupado. Son tres meses de renta los que me adeudan. Eh, sí, sí, es verdad. Disculpe. Eh, mi marido. He estado muy grave. La verdad es que lo operaron y las cosas se complicaron. Eh... Sí, 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 pero con disculpas no se paga, ¿será usted de acuerdo? Por supuesto. No, no, pero le vamos a pagar. No se preocupe. Lo que pasa es que nada más de unos días. Créanme. Créanme que me gustaría ayudarla. Pero yo también tengo mis problemas. Por eso necesito que me pague las rentas. Y al igual que usted, tengo hijos que van a la escuela y una familia que mantener. Sí, sí, lo entiendo. En verdad, no quiero complicarles. Ni quiero verme en una situación incómoda. Sé que son buenas personas, pero entiéndelo. Esto lo hago por negocio, no por caridad. No, claro. Le prometo que le voy a pagar, se lo prometo. Ojalá. Ojalá que así sea y no me tenga esperando. Porque de verdad, ya empiezo a hartarme. Que tenga buen día. Muy buen día. Señor y señora Campos, nos apena tener que recordarle que se deben tres colegiaturas de Daniela López Campos. Además de los intereses, si no recibimos el pago correspondiente, nos veremos en la obligación de no permitirle el acceso a su hija al colegio. Esperamos su respuesta. ¡Ay, qué horror! ¿No, no, no te enteraste? ¿Qué pasó? Corrieron a muchísimas de nuestras compañeras. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Por qué? Ay, pues dicen las malas lenguas que Polanco quiere cambiar la apariencia de la oficina, ¿no? Eso quiere decir reemplazarnos a nosotras por chicas muchísimo más jóvenes. Ah, ¿no viste a las niñas estas que no tenían más de 25 años? Bueno, pero no nos pueden correr por nuestra edad. Ay, por favor, mira. O sea, pueden, este... Hola, buenas tardes. Esta niña está directito a la oficina del jefe. ¿Cuántos años tiene? ¿22? ¿23? Si te digo, les llevamos bastantes canitas. No nos pueden correr por nuestra edad. Mira, puede inventar cualquier cosa, que ya no tenemos agilidad, ya no tenemos entusiasmo. No sé, ¿qué se puede inventar? Porque las mujeres que ya estamos cerca de los 40, ¿no? No tenemos ese tipo de espíritu. Adelante. Señor. Regina, ¿no quedamos claro cuando hablamos? No puedo hacer nada por ti. ¿Es verdad que va a reemplazar a todas las mujeres que no tenemos 20 y tantos? Eso no es de tu incumbencia, le corresponde al área administrativa, o sea, a mí. Y no me gusta que una empleada venga a interrogarme. Yo no puedo perder mi empleo. Por favor, señor, se lo ruego. No me despidas, señor. Tú sabes que hay que estar a la vanguardia en estos negocios. Las jóvenes que vienen a comprar quieren saber qué es lo que está a la moda, cuáles son las tendencias europeas, y eso se lo puede ofrecer alguien que comparte a su interés y su edad. Pero es que eso es ridículo. No, también las mujeres de más edad compran. Sí, pero ninguna quiere sentirse de más edad. Por favor, usted no conoce mi situación. Debo todo. Mi casa, la escuela de mi hija, las medicinas de mi esposo, el hospital. Me estoy ahojando. Yo te comprendo, ya te lo dije antes. Tú eres quien no me comprende. Ahora si me permites, tengo que tomar varias decisiones. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cuánto me pagarías si excedo? Eso depende de que tan bien hagas tu trabajo. Mi caso es diferente al de la tienda. Prefiero la experiencia de la edad antes que la moda. Me imagino que tú tienes la suficiente experiencia. Mañana a la misma hora. No te pones guapa. Entrega esto en tu escuela mañana en primera hora. Es el comprobante de pago. Diles que ya leí la carta, que estoy enterada y que más tardará la próxima semana pago. Yo les digo. ¿Ese es uno de los libros que te dejaron? Sí. Mañana tengo examen. Bueno, pues a darle entonces. Quiero ver buenas calificaciones. Te quiero. ¿Qué? Sí. Igual. A veces dos. A veces ocho. Todo de... Pensé que no ibas a regresar hoy. O nada. No ibas tonterías. Oye. Quería pedirte disculpas por cómo me he comportado en estos días. Es que me siento muy desesperado de estar aquí, tirado en la cama y no poderte ayudar. Te vas a recuperar muy pronto. Ya cuando me muevo no me duele tanto. Me da mucho gusto. ¿Te ves agotada? Sí. Estoy agotada. ¿Tuviste mucho trabajo en la tienda? ¿Por qué regresaste tan tarde? Fui a pagar una colegiatura. ¿De dónde sacaste dinero? Este... Ay, no te dije, ¿verdad? El señor Polanco, mi jefe, me dio un aumento. Muy bien. Sí, así que no te preocupes. Vamos a estar muy bien. Ay, Reginita. Quien te viera tan... un jantillo detrás del escritorio. Eres una fiera. Toma. ¿Qué? ¿Crees que te estoy estafando o qué? No. Solo estoy haciendo cuentas. ¿No te alcanza todavía? Estaba muy atrasada con los gastos. No nos voy a poder cubrir de la noche a la mañana. Regreso a trabajar. Regina, espérame. Si necesitas más dinero, ¿podrías hacer negocios fuera de aquí también? Tengo algunos conocidos que disfrutan mucho de la confianza que alguien como tú les pueda dar. Además de mi buena recomendación, por supuesto. Yo no soy una prostituta. Ya sé que esto es un sacrificio, es una excepción. Es todo un sacrificio por tu familia. Pues aunque lo diga de esa forma, es la verdad. Yo no lo disfruto. Pero en estos momentos no me importa cómo. Me deje de invitarse en mi vida. Está bien. Tampoco te pongas así. Yo solo estaba tratando de ayudarte. Y como sé que eres de la que cambia mi opinión con mucha facilidad, aquí tienes. Es un socio mío. Es buena persona. Hombre de negocio. Buen pagador. Respetable. Si te decides, háblame. Esto debe cubrir una parte. Al menos la mitad de lo que me debe. No se preocupe, para mañana le tengo el resto. Sí, pero aún así me debería la otra mitad y la renta de este mes que ya está corriendo. Sí, sí, estoy consciente. No se preocupe. A finales de mes le cubro todo. Se lo liquido. No me hartes, señora Cantor. De verdad que me estoy empezando a desesperar. Pero bueno, como veo que están empezando a pagar, voy a esperar algo. Pero no mucho. Se lo agradezco muchísimo, señor Luna. Muy amable. Con permiso. Hola. El señor Polanco me dio su tarjeta. Me dijo que era su socio. Sí. Soy Regina. ¿Fue misma? Sí, claro. Claro que puedo. Sí, claro que puedo. Perdón. No creo que de otra manera. Mamá, ¿qué haces aquí? Vente. ¿Pero qué te pasa, Daniela? ¿Cómo te atreves a comportarte de esta manera? ¡Ciega la puerta! No, de ninguna manera. Toma tu camisa. ¡Lárgate inmediatamente de aquí! ¡Mamá! ¿Cómo te atreves a hacerme eso? No, no, no tienes ningún derecho a reclamarme. Esta es mi casa y tú eres mi hija. Sí, ya sé, pero no soy una niña. Él es mi novio. ¿Por qué vas a ir en mi en escuelas? ¿Qué van a decirle que en la escuela no me importa? No me parto el lomo para pagar tu escuela privada para que vayas a buscar hombres con quienes acostarte. ¡Te odio! ¡Ándiame, ándiame todo lo que quieras! Pero mientras vivas en mi casa, no te vas a comportar como si fueras una cualquiera. ¿No te das cuenta que los hombres lo único que quieren es sexo? No les importas en realidad. ¡No, estás loca, estoy loca! No me importa. No me importa. ¡Véngale aquí! ¿Qué pasa? Ah, pasa que tu hija se estaba revolcando con un muchacho aquí en su cuarto y tú, ¿qué en cuenta? Mi amor, perdón, me quedé dormido. Ah, claro, claro, te quedaste dormido. Yo soy la única en esta casa que está haciendo algo para sacarnos adelante. Oye, no, no, espérame, eso no es justo. Yo estoy aquí en estas condiciones y no es por gusto, ¿eh? Mira, ya lo sé, ya lo sé. Porque si tiraste el dinero de la familia, si vas a arruinar tu salud y si vas a dejar de trabajar, por lo menos cuida a tu hija. Que no se le da la gana de comportarse como una persona sensata. Estoy cansada de sacrificarme para que esta familia no se vaya al demonio, ¿me oíste? Señor Polo. ¿Qué? ¿No sabes tocar? Perdón. Sale aquí, sale aquí, inmediatamente y cierra la puerta. ¿Qué hacemos? Nadie se puede enterar de esto, por favor. Por supuesto que no. ¿Crees que me conviene que los empleados anden en chismoseando sobre mi vida sexual? Y aún más que me acuesto con una vila empleada. No tiene por qué ser grosero. Es la verdad, está en juego mi reputación y mi dignidad. No tiene derecho a tratarme como una basura. ¿Y cómo se le trata a alguien que cobra por dar sexo? Vete a trabajar. Ya veré qué hago con esa entrometida. Y ninguna palabra, Regina. Mañana te quiero bien temprano en la empresa. No quiero levantar ni sospechas ni rumores. Tu mamá es una persona que se esfuerza mucho por la familia. Ella siempre está conmigo. A pesar de todas las tonterías que hago. De que perdí todos nuestros ahorros y hasta terminé en una cirugía. Ella nunca se ha apartado de mi lado. Y tampoco se va a apartar de tu lado. Lo que quieres son cosas grandes para ti. Por eso estás en la escuela, mi amor. Para que tengas un mejor futuro. Y lo que no queremos es que hagas tonterías. Que cometas errores. ¿Entonces qué? ¿No tengo novio para no cometer errores? No, no puedes tener novio. Pero lo único que quiero es que entiendas a tu mamá. Le hice una gran mujer. De verdad. Marcia, yo sé que no quieres hablarme, pero... ¿Qué pasa? ¿Y por qué lloraste? Tu amante me corrió. Buscó cualquier pretexto. Me dijo que mi rendimiento ha bajado. Que las clientas se quejan de mí. Que solo vengo a perder el tiempo. Eso no es cierto. Claro que no es cierto. ¿Sabes qué es lo que pasó? Que lo caché con una empleada a punto de tener relación. Y obviamente el tipejo este no va a arriesgar su trabajo. Así que la que sale volando soy yo. Bueno, pero debe haber algo que se pueda hacer. Dígalo. Y ¿sabes qué? Prefiero morirme de hambre antes de trabajar con un cerdo huerco tan bajo como él. Y perdóname, pero tampoco quiero tener nada que ver contigo. Bueno, ¿qué aquí nadie tiene modales o qué? ¿Por qué corrió a Marcia? Porque no servía para el trabajo. Eso es mentira. La corrió porque nos cachó. Te repito, esas decisiones no te incumben. En este caso sí. Tiene que ver conmigo. No te hagas lo importante. ¿Por qué no me corrió a mí? Y por tú eres productiva. ¿Por qué te da por ser, no sé, sacrificada con todo el mundo? ¿Eres una santa o qué? Estoy muy lejos de serlo. Al menos eres honesta contigo. Así que yo voy a ser honesto también. Dada las circunstancias, te aviso que voy a tener que ajustar algunas cuentas contigo. ¿Qué quiere decir? Que no tengo más dinero para pagarte los servicios extras que me podrías. Sin embargo, quiero que sigas haciendo tus labores. Las haces excelente. Para ser más claros, vas a seguir trabajando en la tienda como hasta ahora. Pero los trabajitos que vengas a hacer a mi oficina no te los voy a pagar. ¿Y por qué cree que yo voy a aceptar algo así? Pues que no me dijiste que tú no eres prostituta. No veo por qué pagarte entonces. No puedo hacer eso. Yo puedo renunciar. No te conviene. No sé dónde más va a encontrar un trabajo sin una carta de recomendación y más bien con un historial negro. Tú vas a hacer lo que yo te diga cuando yo lo diga. Porque supongo que tú no quieres que tu familia sepa qué tipo de mujer eras realmente. ¿Qué? ¿De dónde sacaste esa ropa? ¿De dónde sacaste ese dinero, mamá? Eso a ti no te importa. Mamá, claro que no importa. Mira, te la pasaste negándomelo cada vez que te lo pedía. Después bajo a la cocina y me encuentro con tu cajita secreta llena de billetes. Ese dinero es para gastos de la casa. Mira, mamá, son gastos de la casa. Mira, me necesito vestir. Yo me gano ese dinero y yo decido qué se hace con él. ¿En qué te lo ganas? Porque no creo que como cajera te paguen tanto. ¿Así? Si eso es Regina, ¿qué se le ofrece? Sí, sí puedo. Voy para allá. Me, 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 me debe, eso es todo. A ver si se nos va a repetir esto, ¿no? Sí. Sí. Gracias. Café con aroma de madera. Gran estreno. Lunes 29 de enero por Azteca 1. Estreno nuevo horario a las 3 por Azteca 1. Quiero pedirte perdón por la cachetada que te di. Mira, las cosas han estado muy difíciles. Yo perdí el control. Nunca debí haberte tocado, mi mamá. ¿Qué? Sí. Te vi saliendo, mamá. Ya sé de dónde sacas tus dineritos. Vi cuando el hombre te lo entregó. Después de darte un beso en el cuello, vi cuando salí de tu cama. No, no te me acerques. Entendí tus amiguitas. Esa es la relación cuando me miente con mi novio. Es un poquito. No, espérate, tenemos que hablar. Las cosas no son así, mi amor. ¿Ah, no? ¿No es una prostituta? Shh, baja la voz, por favor. Claro. No quieres que mi papá se entere. Gracias. ¿Quieres que él piensa que tú eres una mujer maravillosa? Tú a sus espaldas se revuelgas con otros hombres. Y cobras por ello, mamá. A ver. Hija, por favor, escúchame. Trata de entender, por favor. No, no, no. No quiero. Ni lo voy a hacer. Ya entendí. Qué lástima me da mi papá. Que se haya enamorado una mujer con tú. Y ahora, en adelante, no quiero que te me acerques ni que te dirijas a mí. Por favor, te lo suplico. Hija, por favor. Por favor, hija, ¿dónde vas? Con mi novio. Hacer lo que yo quiera. Porque ya ahora en adelante así van a ser las cosas. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Ya se fue, Daniela? Sí, voy a estudiar con una amiga. Entonces, tenemos la casa para ti y para mí solitos, ¿no? Ya me siento mejor. ¿Bailamos? No, yo tengo que descansar porque mañana trabajo muy temprano. Regina, ¿puedes venir, por favor? Ahora regreso. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy esposo de la señora Campos. Quisiera saber dónde la puedo encontrar. En la siguiente puerta. Ah, qué bueno, porque también quiero agradecerle al señor Polanco por toda su ayuda. Sí. Permiso. No, no puede hacerme eso. No, no quiero. No tienes opción. Vas a hacer lo que yo quiero si no quieres quedarte desempleada. ¿Qué? ¿No necesitas el trabajo? Déjeme en paz. Es muy tarde para eso. ¿Qué pasa? Óyeme, desgraciado, suéltala. ¿Estás bien? Así que este es tu marido. Ahora lo entiendo todo. Sí, cállese. Te voy a matar. Por favor. Dejemos el melodrama para las telenovelas. Tú no sales libre de esta. El acoso sexual es un delito. Ah, sí, te tengo una mala noticia. La prostitución también. Supongo que a tu mujer se le olvidó decirte a lo que se dedicó estas últimas semanas. ¿Y qué onda? Mira, Regina, no me des la penosa labor de informarle a tu marido lo que has hecho durante estas semanas, cobrándole por sexo. ¿De qué está hablando? Y no solo conmigo, mi socio está muy contento con mi recomendación. ¡No! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡No, por favor, Daniel! ¡Manuel! ¡Estás bien! ¡Cuéntame! ¡Manuel, por favor! ¡Espera! ¡Manuel! ¡Por favor! Elito infeliz, me las vas a pagar. ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Manuel, déjame explicarte, mi amor! Es que yo no quería lastimar a mi familia. Al contrario, yo quería darles todo. Quería quitarle el peso a mi esposo, que dejara de sentirse mal, ayudarlo. Quería poder hacer feliz a Daniela, que estuviera orgullosa de sus padres, pero logré todo lo contrario. Quizá, quizá, quizá el principal daño te lo causaste tú, pasaste por encima de tu felicidad. Eso es lo que tienes que sanar. Pero mi familia... Tu familia va a necesitar un proceso. Será decisión de cada uno cómo quiere enfrentar la realidad. Pero si tú no comienzas a curar tus heridas, si no te perdonas, jamás podrás recuperar tu vida. ¿Y tú crees que habrá algo que recuperar? Claro, tu autoestima, la imagen que tienes de ti. Yo como terapeuta te voy a ayudar en el proceso. Pero es muy importante que empieces por perdonarte y entender que sea lo que sea que hayas hecho, nunca fue mala tu intención. Aunque no lo parezca, solo lo hice por amor. ¿Dónde está el amor por ti? Hija, gracias por venir. Me moría por verte. Te extrañé tanto. Mi papá no quería que te dijéramos a dónde nos íbamos. Yo tampoco. Mi vida, yo nunca quise lastimarlos. Yo los amo. A ti te adoro, eres mi razón. Yo no quería que esta familia se hundiera. Yo no encontré una salida y me sentía acorralada. Pero todo este tiempo, lo único que quería era que supieras cuánto me arrepiento y cuánto te amo. Yo también te amo. Y sé que no lo hiciste para dañarnos. Pero los dañé. Pero también me hiciste más fuerte. Mi papá consiguió un trabajo y yo me tuve que cambiar a escuela pública. ¿Dani? No, estoy bien. Por fin me di cuenta de todas las cosas que me dijiste. Lo de las oportunidades, el estudio. Hija. ¿Tu papá cómo está? No. Él está muy enojado. No creo que se le pase. Escúchame, hija. Estaba desesperada. Pero un ser humano nunca debe de evaluarse de la forma en la que yo lo hice. Siempre hay otras maneras. Yo no pude verlas en ese entonces, pero degradarme no era la solución. Pero lo hiciste por nosotros. Y los perdí. No, mamá. A mí nunca me vas a perder. Mi papá tenía razón. Un error no va a poder cambiarte. Eres una mujer maravillosa. Hay errores más grandes que otros y con el tiempo lo comprenderás. Yo estoy haciendo las pases conmigo misma. Sé que voy a sonar estas heridas. Ahora tengo un trabajo en una tienda de abarrotes y no es mucho, pero me alcanza para pagarme un departamentito pequeño cerca de ti, mi amor. Mamá, yo quiero estar contigo. Mamá, yo también me puedo ver. Te amo, mamá. Tú eres mi hija. Y siempre, siempre voy a estar contigo.